Y esto es el ministro musical Nueva, nueva criatura Alabando a Jesucristo La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú